La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente incrementó en 95% la atención a los pagadores de impuestos. En el primer semestre del 2015 se había atendido a 1.320 contribuyentes y en el mismo periodo, pero de 2014, se le prestó servicio a 742 contribuyentes, aseguró el delegado Marco Antonio Ponce Hernández. Estos 1.300, 440 corresponden a procedimientos de queja. También llegamos al servicio número 100 en materia de representación legal, es decir, estamos patrocinando los juicios de 100 contribuyentes que están inconformes con algún acto de autoridad. Y en materia de acudados conclusivos, te comento un dato muy importante, el año 2014 registramos un total de 29 procedimientos de acudados conclusivos. En el primer semestre del 2015 ya alcanzamos esos 29 y al día de hoy tenemos 32 solicitudes de acudados conclusivos. Ponce Hernández aseguró que estos números hablan de la confianza que la gente está teniendo en la PRODECON, ya que las personas que acuden a las oficinas lo hacen porque alguien les habló de su experiencia. El delegado de la PRODECON dijo que otro de los factores que ha influido en el desempeño de la dependencia es que ya es conocida por los contribuyentes y saben que a través de sus gestiones pueden resolver sus problemas ante los organismos autorizados para el cobro de impuestos como el SAT, el Infonavit o incluso la Conagua. El Estado de Yucatán en el primer lugar en temas de quejas o de inconformidades que presentan los contribuyentes es justamente en materia de devoluciones, pero que es también importante señalar que nuestro procedimiento de queja nos ha permitido que en el 80% de los casos resulte una resolución favorable al contribuyente. Entonces, sí es cierto, es una realidad que hay un problema con el tema de las devoluciones, pero tampoco podemos negar y también tenemos que decir, a través de este procedimiento de queja, de salvaguarda de derechos de los contribuyentes, hemos logrado que se restituya y que se reconozca este derecho a la devolución en favor de los contribuyentes. La PRODECON surge con la necesidad de prestar la asistencia a los contribuyentes como un defensor de los pagadores de impuestos, a través de diversos servicios, asesoría, procedimiento de queja, constituirse como el abogado del contribuyente, representación legal e instaurar procedimientos de acuerdos conclusivos, indicó. Gracias a la oportunidad que nos dan los medios de comunicación con este tipo de entrevistas, nos ayudan a llegar a más contribuyentes. Recordemos que nosotros atendemos desde personas físicas, personas morales, pequeños, medianos y grandes contribuyentes. Tenemos nosotros atendiendo nuestras oficinas, que es bien importante señalar también la principal recomendación que hacemos cada que tenemos la oportunidad de dirigirnos a un medio. Ante la menor duda, que se acerquen a la Procuraduría. La Procuraduría presta un servicio gratuito y especializado en materia fiscal. El funcionario aseguró que los empresarios yucatecos han recuperado en el año pasado más de 110 millones de pesos en demandas contra el sistema de administración tributaria por devolución del impuesto al valor agregado. Con imágenes de Jorge Quimé, información de Guadalupe, Adrián Enguilar, Noticias Día a Día.